Un poco de herejía estropea todo un sermón. Gálatas capítulo 5 versículo 7 al 9 dice así. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Os han traído un poco de mentira en este mensaje? ¿Os han dicho? Oye, Jesús está bien, el Señor, el Mesías, todo bien, la gracia, la fe. Oye, pero si Dios estableció un pacto con Abraham y hay que circuncidarse, si Dios dio leyes alimentarias, eso no lo podemos olvidar. Eso hay que seguir haciéndolo. O sea, está bien todo lo de la fe, la gracia, Cristo, el Mesías, pero hay que añadirle la circuncisión. Hay que añadirle esas prácticas. ¿Qué está diciendo Pablo? Un poquito que os han metido extra. Ha estropeado todo el evangelio porque ya no es gracia. Ya no es el evangelio. Ya es el evangelio más una cosita que ha fermentado todo. Escucho a veces personas decirle, hermano, ¿por qué vas a esa iglesia a congregar? Si sabes que la predica no está bien. Bueno, pastor, ya sabe, uno va y retiene lo bueno, desecha lo malo. Ahora yo te digo, te invito hoy a comer a un restaurante. Vale, pastor, pero te digo una cosa, tiene una costumbre rara en este sitio. ¿Qué costumbre? Entre carne y carne ponen un pedacito podrido. Su manera de decorar el plato. Se sirve un filete en buen estado, un choricillo podrido, un mulo de pollo en buen estado, una chuletilla podrida. Pero ¿sabes qué? Solo tienes que llegar. Apartas el podrido y te comes el bueno. No, pastor, uno no va a un restaurante a que le den un poco podrido. Y uno va a la iglesia a que le den un poco de herejía. Yo no quiero ir a una iglesia donde tengo que estar así. A ver, amén, lo desvío. Amén, esto lo... Amén. No, yo no quiero jugar a eso. Yo quiero que Dios me hable desde el principio al final. Yo no quiero tener miedo de ir al culto y decir, a ver qué toca hoy, a ver si hoy salimos edificados o salimos hablando de, mira, lo que dijo el pastor, esto no es bíblico. No, yo quiero ir cada semana a edificarme, cada semana a edificarme. Yo no quiero llevar a mi esposa a salir. ¿Qué tal el culto? Bueno, familia, esto no es bíblico, el pastor hoy patinó, esto... Yo no quiero ir así a la iglesia. Un poco de herejía estropea todo un sermón. Un poco de mal culto estropea todo el culto. Las pequeñas moscas estropean el buen ungüento. Las pequeñas herejías estropean la verdad. El pequeño pecado, que parece pequeño, estropea toda una vida de santidad. Hermano, echemos fuera esas moscas de nuestra vida.